Tras un procedimiento abierto de contratación del Hospital Universitario de Torrecárdenas, ha firmado con la empresa CLECE el contrato de limpieza por 14,5 millones anuales. Incluye las dependencias del Hospital General, el Materno Infantil y da servicio al Área de Gestión Norte, los Distritos Sanitarios Almería y Poniente y el Centro de Transfusiones. Supone un incremento de casi el 40% con respecto al anterior contrato y busca un objetivo básico para la dirección. Torrecárdenas más limpio y ordenado que nunca. Y creo que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir con un expediente que le damos la enhorabuena a CLECE y a Diego López, aquí su gerente, por haberlo conseguido, peleando contra muchas empresas de alto nivel, en el cual hemos alcanzado, pues, se puede decir que hasta un 40% más de presupuesto que veníamos arrastrando. 70 profesionales más de la limpieza van a estar en Torrecárdenas limpiando. La empresa CLECE ha desarrollado un plan de limpieza personalizado y adaptado a las necesidades de cada centro. Se ha incrementado la mecanización de la limpieza en los centros con aparatos ambientalmente sostenibles. Aquí tenemos a la nuestra un robot SENE, que yo creo que es la joya de la corona, es la inversión que hemos hecho por modernizar toda la maquinaria del hospital. Hemos tenido varias barredoras, varios aspiradores, hemos renovado todos los carros de todo el hospital, que de hecho están ya prácticamente todas, dos, tres camiones tenemos también solamente para este hospital. El contrato suscrito entre Torrecárdenas y CLECE tiene una vigencia de cuatro años, con un presupuesto anual de más de 14 millones y medio de euros.